Por ahí a firmar más ni hagan culpa a nosotros ¿Vale? ¿Qué dices? Pues estoy a firmar más ni hagan culpa a nosotros ¿Por qué le vas a firmar tanto que hace rico a tu viejo si yo soy el rey del video viejo? ¿Qué le estaban tocando? Ya está pelado así ¿Ya colocaron la dinero? Ni es corriente que van a... ¡Pateale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no!